Yeah, uh, yeah, dos miligarras, se le escribí el, que hay manda, pero parlante, se da la look Tú, tú, le apuesto todo siempre cuando lucho, los dedos siempre ladran y no escucho La vida me ha tirado, me ha pateado y aquí sigo de aferrado, soy un necio Tú, tú, le apuesto todo siempre cuando lucho, los dedos siempre ladran y no escucho La vida me ha pateado, me ha tirado y aquí sigo de aferrado, soy un necio No hay competencia donde llegan estos pinches locos, la necedad me hace pegarle hasta que llore el gordo Voy a sacarle la manteca para hacer de arete, el palo nunca faltará, no sé si suena ojete Tonos verbales es el vicio que te contamina, que le molesta el poli, al enemigo y a la vecina Que no me digan nada, solo saben quejarse, vivimos una vida mientras están en trance Simplemente son los hechos, viajes en mi cuarto, lentos, oscuras, madrugadas, me feco ubicando el tiempo Siempre de aferrado ando sobre la misión, sin preocupación, al tiro en cada ocasión Balas verbales disparamos sin compasión, voy a seguir rapeando hasta apagar mi cajón Cada ocasión fuerte, cuando el corazón late, es donde yo me quedo, la música me lleva a martes Tú, tú, le apuesto todo siempre cuando lucho, los perros siempre ladran y no escucho Tú, la vida me ha tirado, me ha pateado y aquí sigo de aferrado, soy un necio Tú, tú, le apuesto todo siempre cuando lucho, tú, los perros siempre ladran y no escucho Tú, la vida me ha tirado, me ha pateado y aquí sigo de aferrado, soy un necio Busco pensión, antes del cuarentón, con Dios me detonó, nado todo, contenido explícito, my road Me alegro sigiló, él muere con estilo, ey, algo top, top, en los altos, algo tonto, envidioso Se notó, cuando todo, todo lo porto en la pincha, está temo asombrado cuando buban Una explosivos ardientes de letras, sacando lo que por dentro te quema Plasmando más risas, nos llevan haciéndolo a nuestra manera, carmela pa' que se aceleran No son competencias, presión ninguno, estamos a la venta El doble che salvando más vidas que las iglesias, proyectos lo que sienta, distintas son las metas Caradeo de la placenta, al compararse no les queda, añejado vino renegrido Buscando pensión, antes del cuarentón, con Dios me detonó, nado todo Independiente es el deleite, es el detonó, muere con estilo, my bro, ey, ese negro camuflaje, bro Tú, tú, le apuesto todo siempre y condolu, los perros siempre ladran y no es q La vida me ha tirado, me ha pateado y aquí sigo de aferrado y soy un necio Tú, tú, le apuesto todo siempre cuando lu, los perros siempre ladran y no es q La vida me ha tirado, me ha pateado y aquí sigo de aferrado y soy un necio Lucky Master La Casa Perros